El día de hoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoce públicamente los actos de agravio cometidos en contra de Paola Buenrostro y Kenia Cuevas. Se violentó el derecho a la identidad de género, a la igualdad y no discriminación, a vida privada, personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad consistente en la negativa de reconocer la identidad de género de Paola Buenrostro y de Kenia Citlaly Cuevas Fuentes, así como discriminación por ser mujeres trans y trabajadoras sexuales. Paola fue víctima de un crimen de odio atroz, revictimizada por una actuación negligente, discriminatoria y carente de empatía del personal que era responsable de procurar justicia. Los encargados de investigar el transfeminicidio de Paola, ministerios públicos, policías de investigación y personal pericial incurrieron en omisiones, errores y negligencias que permitieron que el homicida quedara en libertad y con ello se negara el acceso a la justicia, a las víctimas y se pusiera en riesgo la vida de la única testigo. Realizaron actos discriminatorios, estigmatizantes y violentaron el debido proceso en la investigación de los hechos. Se negaron a reconocer a las víctimas como mujeres trans y su condición de trabajadoras sexuales. Durante la investigación penal, la entonces Procuraduría General de Justicia no reconoció el nombre de Paola Buenrostro, pese a que desde un inicio, Kenia Cuevas y las demás testigos le refirieron al personal ministerial que su amiga se llamaba Paola, violentando su derecho a ser reconocida en su orientación e identidad de género como mujer trans.